¡Policía! ¡Policía! ¡Sami! ¿Qué pasó? Fío, se metieron a robar el flat, se nos llevaron todo. ¡Vamos a la policía! ¿Tú sabes dónde estás? ¡Sí, vamos! ¡Policía! ¡Policía! ¿Qué pasa? Se metieron a robar. ¿A dónde? En el flat. Se llevaron todo, 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 todo. Bueno, lo más importante es que mantengan la calma. Tienen que estar tranquilos en este momento y hay que llamar al 911. Nosotros vamos a tratar de ver qué pasó, pero por favor mantengan la calma, ¿ok? Y cuando alguien se meta a robar en algún lugar, ¿qué es lo que ustedes hacen? Nosotros vamos a investigar, llegamos al lugar, corroboramos que no haya nadie en el lugar donde se metieron a robar y corroboramos con los dueños del inmueble ver qué sustrajeron y coordinamos con otras autoridades competentes como el OIJ. Y digamos, si nos pasa algo en la calle, ¿ustedes cómo nos pueden proteger? Bueno, en primer lugar es muy importante que ustedes siempre busquen un uniformado a la fuerza pública. Tienen que fijarse muy bien cuál es el uniforme que nosotros portamos, ¿verdad? Que es este uniforme. Dice policía y normalmente aquí dice el nombre de nosotros como oficial y aquí fuerza pública. Es importante que ustedes siempre busquen un uniformado. Es muy importante mantener la calma. Si no hay un policía cerca, buscar a alguien de confianza, a su papá, a su mamá, a alguien, ¿verdad? Que les pueda ayudar y buscar, si no, un teléfono y llamar al 911. Ustedes también usan perros, ¿verdad? Sí, claro. Nosotros juntamos con la unidad especial de la K9. Es una unidad muy, muy especializada. Es más, precisamente en este momento los oficiales de la K9 están buscando nuevos perros para que ingresen a la unidad. Entonces, esta es una escuela de policías. ¿Aquí qué hacen? Correcto. Esta es la Escuela Nacional de Policía. Esta es la sede central. Lo que hacemos acá en la Escuela Nacional de Policía es capacitar a esos hombres y a esas mujeres que deciden incorporarse a las fuerzas de policía todo su proceso de formación básico y a la vez su proceso de formación para que vayan escalando de rangos policiales o de niveles policiales y cursos de especialización policial. Recuerden, chicos, siempre andar a la par de sus padres y nunca hablarle a extraños. Es importante no andar exhibiendo las pertenencias o objetos de valor porque eso llama la atención de los delincuentes y entonces estamos expuestos a que nos puedan robar nuestras cosas. Algo muy importante es no andar hablando con el celular en la vía pública porque estamos expuestos que nos puedan asaltar y también no recibir nada de ningún extraño en la calle. Ahora sí nos sentimos súper tranquilas porque sabemos que personas como ustedes nos protegen. Bueno, qué dicha que ya está más tranquila. Nosotros vamos a investigar a ver qué fue lo que pasó y les estamos informando. Y bueno, Pío, voy a ir a avisarles a chicos. ¿Te quedas acá? Sí, sí, sí. Bueno, chao, gracias. Chao.